Hola, ¿qué tal amigos? Soy Borja Chenoll de borjachenoll.com y hoy simplemente quería compartir contigo un mensaje y es que seas consciente que si estás en España y eres una persona asalariada, es decir, contratada por una empresa y tu objetivo simplemente es jubilarte y tener un ingreso lineal te quiero recordar que vas a trabajar 40 años durante 40 horas a la semana para después cuando te jubiles, que es seguramente tu plan cobrar el 40% del sueldo que lo hacías mientras trabajabas también quiero que seas consciente de que hoy en día le quedan, estamos en 2016 unos 10-15 años como máximo para que el sistema de pensiones se hunda eso o que el sistema Ponzi, que es la seguridad social aumente la edad de jubilarse dado que ya es algo que están teniendo en cuenta y tal vez te hagan trabajar hasta los 70, 75 o 80 años para que esto sea sostenible o simplemente lo que harán serán subir los impuestos pues un 15 o un 20% más para que pueda sostenerse la pirámide nada, quería recordarte eso y decirte que hay alternativas así que no dejes de descargar las 4 claves de educación financiera para tener un poco por lo menos de conciencia y empezar el camino de tu plan B un saludo, nos vemos